En la puerta de la casa duinamico Estábamos tomando vino Y hablando de cualquier gilada Haciendo un carioca Y bueno, hasta más La noche estaba re tranquila Dos por tres pasaba alguna brina Y hasta acá apareció un gordo Agitando y haciéndose el charme Y empezó a tirar tiros con la boca A decir a cada rato que roba Y como no le pasamos ni capita Cuando se iba Le gritó una vecina Gordo rata Gordo rata Rescatate y devuélveme la garrafa Gordo rata Gordo rata Rescatate y devuélveme la garrafa Agitando y haciéndose el charme Ni siquiera la llevas para tu casa La querés vender para comprar sustancia Gordo rata Gordo rata Regatate y devuélveme la garrafa Agitando y haciéndose el charme 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 Estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada Haciendo un carioca y bueno, a nada La noche estaba re tranquila, dos por tres pasaba una maldita Y hasta acá apareció el Dante, agitando y bailando picante, picante Y empezó a tirar rimas pegajosas para ver si se le pasaba la bronca La vecina vio que no era su hijuela y esa noche nos fuimos a la maquillena Hey, corto rata, ponete la pila, me choriaste la garrafa, anda mordiendo panquina Parece que eso es vos, lo dijo la vecina, el que robó la moto de Tarlitos en la esquina Acá estamos con llamar la fama con el Dante, acá en este escenario son negros los diamantes Venimos con lo duro, haciéndolo desde antes, los vagos en la esquina Que exploten los parlantes Gordo rata, gordo rata, rescatate y devolverme la garrafa Gordo rata, gordo rata, rescatate y devolverme la garrafa Ni siquiera la llevas para tu casa, la querés vendo para comprar sustancia Gordo rata, gordo rata, rescatate y devolverme la garrafa Gordo rata, 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 g